De Cuba y para el mundo Nuestra ocupación de un paso al frente Hay algunos que critican Nuestra modesta labor Pero el pueblo, nuestro fiel amigo al pueblo Siempre nos da la razón Yo sé bien que hemos tenido Tiempos buenos, tiempos malos Pero siempre con amor O mejor hemos brindado Si quiere usted bailar O escuchar un recital Baile con su orquesta Escuche usted su orquesta Venga con la orquesta Viles Más de cien años triunfantes Llevo el orquesta Viles Y nada nos detendrá Seguiremos adelante Yo soy la clave del sol Soy la historia de un país Y aquel que no se la sepa Que venga y pregunte aquí ¿Cómo no? Más de cien años triunfantes Llevo el orquesta Viles Y nada nos detendrá Seguiremos adelante Pertenecer a la historia Pertenecer a la historia Es un honor que tenemos Y con orgullo cubano Seguro defenderemos Qué linda es Cuba Más de cien años triunfantes Y vuelos que estabiles Y nada nos detendrá Seguiremos adelante Levántate Levántate Bien, abre tu corazón Y disfruta del sabor Que tiene la inspiración De mi orquesta Hace cien años triunfantes Llevo el orquesta Viles Y nada nos detendrá Seguiremos adelante A caballo, compay Como los mambices Muchacho Tú te río Más de cien años triunfantes Llevo el orquesta Viles Y nada nos detendrá Seguiremos adelante Seguiremos adelante Urbano siempre pa'lante Seguiremos adelante Apúrate mucho Yo la vi Le ya va a empezar Seguiremos adelante Más de cien años Y seguimos pa'lante Seguiremos adelante Es mi orquesta Seguiremos adelante Bailadores a la piel Seguiremos adelante Seguiremos adelante Ay, arrímate pa'lante Seguiremos adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!